¡Muy buenos días! Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señores, martes. Tenemos que ponernos las pilas, porque hay mucha necesidad de una actitud positiva. Y pues vamos a iniciar con el santoral del día de hoy. Miren nada más a quién tenemos aquí, a San Juan Francisco. Y pues muchas felicidades a todas las personas que tengan ese nombre, que hay bastantes. Y también San Aureliano, bueno, hay muchos santos en este día. Así que las personas que estén celebrando algo, pues hay que brindar y hay que abrazarse mucho, ¿verdad? Ahora de la vida. Y la frase de hoy lo dice de una manera muy clarita. O sea, valora y mira muy bien, no vaya a ser que pierdas un diamante por andar recogiendo piedras. O sea, hay que observar muy bien, ya tire todas esas piedras. ¿Ok? ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Relaciones sanas, por favor. Ahora sí, este tema lo voy a pedir a todo el pueblo. Tengan relaciones sanas, por favor. Y pues para eso está Saúl Inocente de Luna. Ahorita nos va a traer muchas reflexiones. Y miren nada más qué chulada. Hoy es el Día Internacional del Niño Africano. Así que quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oiga, pues estamos aquí muy motivados. Este color nos está subiendo mucho la frecuencia vibratoria. Así que gracias. Yo creo que una de las maneras más importantes es agradecer a la vida por este día. Y sobre todo, todas las cosas que traemos en mente, los planes, los proyectos, las personas que están involucradas en tantas cosas. Y pues sabemos que hay muchas necesidades ahorita en nuestra comunidad. Las personas que estamos involucrados mucho en los valores de las familias. Pues esto nos pega, ¿sí? Decir, híjole, parece que tenemos 34 años trabajando en la formación de valores en familia. Y que dices, bueno, algo nos sigue faltando, ¿verdad? Pero pues bueno, ahorita vamos a ir platicando y a desmenuzar todos estos temas que a todos nos involucran. A los profesores, a la policía, al gobierno, al Estado, a la iglesia, a todo el sector, tanto los deportes, la cultura, la educación, las artes. Todos estamos involucrados. Aquí no hay con que, ¡ay, a mí no me toca! No, estamos todos involucrados. Hasta un albañil, un jardinero, un carpintero, un fontanero, todos estamos involucrados porque nos convertimos en agentes educativos de los niños, de las nuevas generaciones. Si no tenemos valores y si no hay un respeto por la vida, es porque algo nos está faltando a toda la comunidad. Y yo diría a toda la humanidad. Ok, entonces aquí no hay con que, no se safe, no se safe, cada quien desde su trinchera. Usted es abuela, sea la mejor abuela que fomente valores y respeto. Usted es madre, la formación de valores. Y pues yo creo que desde ahí, padre, si es padre, pues funcione como padre. No huya, no abandone, no maltrate, no insulte, no sea injusto. Luego vemos los efectos de toda la falta de valores hacia el respeto a la vida. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí todos queremos linchar, sí, todos queremos juzgar. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? A todos nos toca y a todos nos pega. Así que a veces mueren inocentes, pues por el desorden que hay en la cuestión de valores. Y aquí no es echarle culpa a nadie, es simplemente cada quien desde donde está. Si usted vende pan, véndalo con respeto y sea justo, ¿sí? Yo creo que todos, donde estemos. Así que, pues desde aquí a todas las personas que nos hemos dedicado a la formación de valores, a la educación y pues andar en todos lados donde nos solicitan ayuda, pues hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Parece que no se nota lo que se hace, pero hay que seguir, hay que continuar. Esa es la esperanza, esa es la utopía. Tenemos que avanzar y que sea esto lo que, pues es una evaluación muy triste, muy dolorosa, pero hay que seguir avanzando por las nuevas generaciones y pues hay muchas cosas que se pueden hacer. También agradecer a las personas que han hecho mucho, porque parece ser que decimos, pues parece que no hemos hecho nada. No, sí se ha hecho mucho. Tenemos también muchas historias de éxito, desgraciadamente una historia dolorosa, mancha y parece que no se ha hecho nada. Pero también hay gente que ha cambiado el camino, el rumbo, ha abrazado los valores, el respeto, la dignidad al ser humano. También hay que darle gracias a todas estas personas que están fomentando los valores, cada quien desde su plataforma, tanto los maestros, los políticos, el DIF, las iglesias, los pastores, los sacerdotes, los padres de familia, las mamás que están solas luchando con sus hijos y salen adelante y tienen excelentes hijos profesionales. Y a lo mejor tenemos madres analfabetas, pero siguen trabajando y tienen hasta tres, cuatro hijos y los cuatro con títulos profesionales. También hay que poner los ojos en la otra parte, en la luz, no nada más quedarnos en la oscuridad, en el dolor, en el sufrimiento y en el vacío, sino también en la luz, en la claridad, en la dignidad, en el respeto y todas esas familias que cada vez abrazan más a sus hijos para seguir avanzando en el derecho a la vida, al respeto y a la dignidad de los niños y de las niñas, de los ancianos también, que a veces los dejamos muy solos y abandonados. Ok, yo creo que desde ahí empezamos pues con una actitud que mucha gente la tenemos muy metida en el corazón, porque tuvimos abuelos y abuelas que supieron enseñarnos el respeto a su manera y a su forma, pero nos dejaron esa formación. Así que pues yo creo que sería muy importante también retomar el Día Internacional. Mucha gente a lo mejor no se acuerda, pero hoy es el Día Internacional del Niño Africano. Hace algunos años, cientos de niños salieron a manifestarse a las calles, niños, jóvenes y adolescentes en África por el derecho a la educación, pero muchos de ellos fueron baleados y no fueron respetados sus derechos. Por lo tanto, el VIH, por ejemplo, la inestabilidad política, las guerras, el hambre y la falta de sanidad y educación, son algunos de los problemas donde los niños son víctimas silenciosos pues de todo este tipo de catástrofes. Bueno, y ahorita se centran en África, pero pues están en todos los países. De una u otra manera hay cosas que hemos dejado ahí por negligencia, por abandono o porque no están en la agenda, simple y sencillamente. Triste, pero es real. Y pues otra de las maneras también de volver a poner los ojos en la educación, en la formación de valores, en los hábitos, ¿qué estamos haciendo? A veces es triste ver que a veces uno como profesor, si tienes un grupo y hay un niño ahí medio rebelde y grosero, pues de, ay, ojalá ahí me lo quiten, ¿verdad? Y ojalá se largue y se vaya. Pues sí, pero no sabes que al final ese va a venir con mucho trastorno, ¿ok? Y también a veces en las mismas familias, ojalá y esta chamaca que no aguanto y no soporto que es grosera, que mira todo lo que nos vino a hacer, que se vaya de la casa. Y se están yendo muy jóvenes los niños de las casas, pero no sabemos a qué lugares están llegando. Por lo tanto, luego, ahora sí, nos andamos quejando de todo aquello que no atendimos y que nos correspondía atender. Ahora que vienen las consecuencias, pues a ver a quién se las aventamos, ¿verdad? Al gobierno, a la iglesia, a la institución, a la política, sabrá Dios a quién, ¿ok? Yo pienso que desde aquí, pues que sea un motivo de reflexión que la educación, la educación, la formación de hábitos y valores inicia en casa. Y es muy importante también que las mamás, por eso estamos aquí, estos son programas para madres de familia, para padres de familia, para gente que está involucrada en la vida. Aprender. Y el que no sabe, que pregunte, ¿sí? Porque luego también a veces decimos, es que eso es imposible. A veces la persona que dice que es imposible es un, desconoce mucho del tema, hay que acercarse, hay que leer, hay que actualizarse. No es suficiente, señora o señor, tener un buen corazón. También hay que ponerse a estudiar, ¿sí? Porque también hay gente que con buen corazón llega a matar a alguien. Yo creo que aquí lo importante es que pongas a estudiar, acérquese a la iglesia, acérquese a las escuelas. Los libros están ahorita gratis en las bibliotecas. Ahorita nosotros tenemos el mundo que nosotros hemos permitido tener. O sea, que ahorita no se ande rajando. La cuestión es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? Y pues cada quien lo que pueda y el que necesite y lo podemos ayudar, pues aquí estamos. Otra de las cosas también es el trabajo. El trabajo, lo que no se forma en la casa, pues se forma en el trabajo. A lo mejor es un muchacho dormilón que no obedece a su padre y a su madre, pero pues ahí hay un patrón, ¿no? Ojalá no te pago. Así de fácil. Entonces yo creo que también es muy importante. Los valores que no mamás en casa, pues lo vas a aprender en el trabajo. Si no, te van a estar corriendo de cada trabajo. Así que si tiene una chamaca, un chamaco que no hace nada, pues mándelo a trabajar, ¿no? Hágale algo para que se ponga a trabajar y que se forme como persona responsable y como mexicano y un buen ciudadano. Otra de las cosas, por si todavía se le pasa, por lo menos, pues es que mi hijo no sabe hacer nada. Mándelo a capacitarse. Hay muchos oficios aquí en Piedras Negras. Hay muchísimos talleres. Hay muchos hombres solos y ya viejos con sus herramientas y sus talleres. Y los jóvenes, ¿dónde están? ¿Qué estás haciendo tú como padre? ¿Qué estás haciendo tú como madre, como hermano, como tío, como vecino? Bueno, con amor hay que acarrear a estos chamacos. Porque luego, ahora sí, ahora sí ha muerto el niño, pues lo enterramos, ¿verdad? Pero es muy doloroso. Otra de las cosas también tiene que ver el deporte y el arte. Tenemos tantas situaciones aquí donde los muchachos pueden formarse de manera deportiva para que aprendan, por lo menos, a trabajar en equipo y respetar que hay reglas. Hay un tiempo, por lo menos, y lo que no aprendió en su casa ni en el trabajo, por lo menos en el juego, que sepa que pertenece a un equipo y necesita respetar reglas y, por lo tanto, respeta la vida. Así que desde ahí, ahora sí nos vamos a un corte. Ya saqué todo lo que traía en mi pecho. Nos vamos a un corte. Esto es Abrazando la Vida. Y no se mueva, ¿eh? En Coahuila, seamos responsables. Para combatir la pandemia, quédate en casa. Si eres parte del sector de la población más vulnerable, no salgas por ningún motivo. Pero si necesitas salir, utiliza un cubrebocas. Además, recuerda lavarte bien las manos. Mantén limpio tu hogar. No recibas visitas. Pida ayuda si necesitas algo de afuera. Y para cualquier emergencia, llama al 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte. Coahuila es. Con respeto. Y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes. Esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo, porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Coahuila te da seguridad. Para evitar más contagios del COVID-19, no debes salir de tu hogar. En el Estado, te ayudamos con distintos programas de apoyo. A través de Pa' que te quedes en casa, entregamos kits de limpieza, sanitización y alimentación a la población más vulnerable ante la contingencia. Para más información, entra a coahuila.gov.mx. Ante el COVID-19. Fuerte, Coahuila es. Bueno, pues, señores y señores, ya está aquí por quien lloraba. Saúl, bienvenido. Mira nomás. Andamos brillando. Fuimos a la misma pulga. Andamos brillando. Oye, pues, una de las cosas maravillosas es poder escucharte y saber qué traes. Pues, un tema, pues, muy refrescante, muy urgente. Sobre todo, ¿cuáles son las relaciones sanas? ¿Cómo es que se dan? Hay que creer. Porque luego también hay personas que dicen, y si habrá esas, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Exacto. Existen personas que tienen relaciones sanas. Pero a veces no nos damos cuenta que las relaciones sanas, y este es un punto bien importante, una relación sana empieza por ti mismo. Tú eres el único que va a estar las 24 horas del día contigo mismo. Entonces, tú puedes ser tu mejor aliado, tu mejor compañero, la persona que está a tu favor, o puedes ser la persona que está en tu contra. Antes de pensar en cómo lo voy a hacer para llevarme mejor con mi mujer, con mis hijos, con mis compañeros, con mis amigos, pregúntate cómo está tu vida interior. Pregúntate cómo están tus pensamientos. Tú no puedes esperar tener una gran vida si tienes una guerra interior. Si tú estás, hay personas que se sienten cansadas en la vida, y no es por falta de sueño, es que no tienen paz en su interior, no han acomodado sus ideas, no han alcanzado su realización, su éxito. Acuérdate tú que el éxito tiene que ver con el encontrar dentro de ti lo que te hace feliz, lo que te hace pleno, con el descubrimiento personal y el ser fiel a ti mismo. Si tú entiendes verdaderamente las necesidades que tienes de autorrealización, de hacer lo que te toca hacer, por respeto a ti mismo, vas a tener prioridades y en tus prioridades no van a estar las prioridades del otro. Si el otro te quiere venir a molestar y a hacer un lado o a decirte esquemas de pensamiento, de limitación, tú no vas a poder, tú no vas a alcanzar o eso para ti es demasiado, tú tienes que aprender a hacer un alto y decir, aquí están sembrados mis sueños, mis anhelos, mis deseos y si tú no crees en mí, eso no determina mi futuro. Aquí importa lo que yo pienso de mí. Entonces, el éxito personal, el que yo pueda caminar un pasito a la vez, no se trata de estar viendo todos los pasos y de estar feliz hasta que llegue a una gran meta, es dar un pasito y me celebro, estoy contento con lo que he alcanzado, no estoy donde debería, no estoy donde quisiera estar, pero estoy caminando y me digo a mí mismo, me encanta a mí pensar en el niño interior, a veces somos bien buena gente con los niños que vemos alrededor, muy buena gente con todos los demás, pero el trato que te das a ti mismo puede ser de un juez bastante duro, puede ser de un juez bastante áspero y tenemos que fomentar una buena relación contigo mismo. Inclusive, hay gente cuando vas a comer, hay momentos donde tú puedes ir a comer solo y estar contigo mismo y estar bastante a gusto. A mí, por ejemplo, soy una persona que le encanta la música y me encanta estar escuchando cosas, pero hay momentos en donde me fascina estar en silencio conmigo mismo, porque no estar huyendo de ti es una parte bastante importante. Tener sintonía con tus emociones, encontrarte a ti mismo y poder tener paz en todas las áreas de tu vida. Todos los antagónicos, todo lo que te pasó, que no querías que te pasara, a ver, yo, como estoy a mi favor, voy a ver cómo va a cooperar para bien, cómo le podemos hacer, vamos a encontrar una salida, pero mi aliado soy yo mismo. Cuando creo que la vida me está dando la espalda, ¿qué está sucediendo? Es que yo me estoy dando la espalda. A veces estoy contra la pared y lo único que tengo que hacer es dar media vuelta y ver la benevolencia de la vida. El amor de Dios ahí está presente, las bendiciones ahí están presentes, la cosa es aquí mi actitud. ¿Cómo las estoy viendo? O a veces se me hace tan común ver que sale un sol maravilloso para mí que puedo respirar. Acuérdese siempre de esto, respirar es un lujo. Poder estar con personas que te aman es un lujo. Entonces, me lo digo a mí mismo. Y el día de hoy hago algo para tener una relación conmigo más a plenitud, más profunda. Ahora, ¿y qué interesante es esto saber? Hay personas que dicen, es que donde estoy no me gusta, lo que hago no lo quiero y con la gente me cae mal. O sea, ¿y qué estás haciendo ahí? Exactamente. La pregunta, pues es eso, ¿en dónde me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Con quién me gustaría convivir? ¿Qué me gustaría lograr? Yo pienso que desde ahí empieza el amor propio. Si yo no tengo el amor dentro, pues ¿cómo voy a querer a los demás si no me respeto? Exacto. Imagínate tú, en 10 años, cuando te pregunten ¿en dónde estás en la vida? Que tu respuesta sea en donde yo quise, hacia donde yo me moví. No fue la vida la que me movió a cualquier lugar, sino yo tuve mi punto de control interno y yo tuve las riendas de mi vida y cuando la vida me decía que me iba a caer, que no había oportunidad, que no había esperanza, yo creí en mí. Con la mirada, con los ojos, con toda tu energía puesta en tu meta, aunque veas las circunstancias que veas. Es mejor estar preparado para lo mejor que recibir una muy buena propuesta o algo bastante bueno y no estar preparado. prepárate siempre, esa es una parte bastante importante, que tú tengas la fe de que las cosas se den, pero por otro lado que tú todos los días te estés capacitando para que eso suceda. Por un lado tienes los ojos bien arriba, pero los pies en el suelo tocando la realidad de que tengo que ser objetivo, a ver qué tengo que hacer, qué me está faltando, por qué no tengo trabajo, por qué esta persona no me quiere, porque me cuestiono las cosas, lo que decíamos la vez pasada, me hablo verdad y a partir de la verdad me doy cuenta que siempre puedo hacer algo para tener una mejor vida. Así es. Todos los días. Así es, así que bueno, todas esas preguntas vayan anotándole, porque esto le puede salvar la vida a muchos. Yo creo que esto es lo maravilloso, poder estar en una vida que uno elige vivir, disfrutar y todos los talentos ponernos en servicio a los demás. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagas! Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de Policía en Seguridad Pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete, sueldo atractivo y stay seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. ¡Feliz día! ¡Super Papá Merco! Papá blanca o tomates a la VED a 16.99 el kilo cada uno, melón a 11.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a 17.50 el kilo. Vigénse solo martes 16 de junio. Con Merco juntos lo hacemos mejor. ¡Unamos esfuerzos! Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. 250 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Gasco Gasolineras. Gracias. República, restaurante bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia república. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Las personas que se acaban de conectar. Ay, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de relaciones sanas, señora y señor. ¿Qué es lo que urge en este pueblo y en este país? Yo creo que hay que buscar cosas que nos ayuden a crecer. Y pues por eso estamos con Saúl Inocente. Que nos traigan estas reflexiones, que nos haga pensar para poder empezar a sentir de una manera distinta. Correcto. Para entender también lo que es una relación sana, tenemos que entender qué es algo tóxico, qué es algo dañado. Y hemos comentado, y eso es una parte bien importante. A ver, cuando yo le pregunto a la gente, las personas tóxicas existen de volada, la gente, sí, mi abuelita, mi tía, mi vecina, todo mundo es tóxico. Siempre cuando estás platicando con alguien, te platica desde su perspectiva, desde su trinchera lo que está sucediendo y te empiezan a decir, él es una persona tóxica, él tiene muchas situaciones tóxicas. Y la verdad es que las personas tóxicas no existen. Existen las actitudes tóxicas y todos, todos tenemos actitudes tóxicas. ¿Qué tenemos y qué nos toca a nosotros hacer desde nuestra responsabilidad? Es sanar en nosotros lo que nos une a esas actitudes. Sánate tú para que no estés frecuentando situaciones tóxicas. Acuérdate que tarde o temprano nos vamos, nos juntamos, esto es la psicología de las masas, el inconsciente colectivo, te juntas, atraes todo aquello que tienes inconcluso en tu esencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es darme cuenta que me estoy frecuentando algo, estoy haciendo algo porque tengo una parte de mí que me está llevando cautivo a un lugar donde no quiero estar. Entonces, ¿cómo nos sanamos de esto? Desde la congruencia. Tú sabes que no deberías de estar ahí. Entonces, sé congruente con lo que dices, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces y empieza a darte cuenta que esa parte tóxica en tu vida, no es que tú seas una persona tóxica, sino que hay una parte de tu vida que tiene que sanar. Eso tenemos que darle la medicina correcta, el planteamiento correcto y darnos cuenta que podemos hacer algo al respecto. Una persona con características tóxicas, lo único que va a hacer es alejarte de la mejor versión de ti. Imagínate tu zona de desarrollo próximo, tu autorrealización, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, no los vas a ver cumplidos porque no estás sencillamente con las personas que te acercan a ese lugar donde debes de estar. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Dicen las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Es juntarnos con personas que me traigan vida. Entonces, el primer paso es tener una buena relación conmigo mismo y el segundo paso es tener una buena relación de amistad con otros. Alguien que te valore, que te quiera, que busque tus mismos, fíjate que lo que para ti es un valor, algo primordial, es algo especial, para la otra persona también lo sea, ¿sí? No debería de ser normal estarte peleando con otra persona considerando si algo es correcto o es incorrecto. Simplemente pensamos diferentes. Fíjate que las personas que son para ti simplemente van a seguir disfrutando la vida al igual que tú y nos vamos a conocer y vamos a seguir atesorando las mismas cosas. Tú no tienes que estar contendiendo ni debería de ser lo normal de la vida estarte peleando con el otro. Que tu paz sea un sello de distinción a donde tú vayas y no sean las demás personas las que empiecen a influir en tu vida, ¿sí? Tenemos que aprender a que nadie te lastime, pero también es importante que tú frecuentes los mejores contextos. Ah, por supuesto. O sea, júntate con personas que te edifican. Imagínate personas que ya tienen una meta, un sueño, un deseo, gente que no te busque nada más para distraerse, sino que también invierta de su tiempo para acercarte a ti mismo a la mejor versión de ti y personas que también hagan esto. Les guste que tú seas tú mismo. Cuando tú estés a la mesa con alguien. Que sea auténtico. Cuando tú estés platicando con alguien que no te manipulen y que no te digan esto no digas, eso no es correcto. Ah, qué feo. Claro que no. La libertad es poder estar con una amistad que sencillamente te ayude a ser tú mismo lo que tú eres en esencia. No cambies tus valores por el otro. Si tú estás dañado, no se trata de recargarte en el otro y empezar, es un punto bastante importante que tenemos que ver después, es la codependencia. Hay amistades que también se hacen codependientes, adicto al otro. Sin ti no vivo y la verdad es que cada quien tiene su independencia. A mí me gusta mucho trabajar esto, trabajar el apego. Que no dependas de la felicidad del otro. Una cosa es amar a alguien, querer mucho a alguien y otra cosa es depender de alguien. En una amistad sana, los éxitos del otro son tus alegrías. Qué padre que tú puedas ver brillar a tus amigos y que tú digas, ese es mi compañero, esa es mi compañera. Qué bueno. Esa es una amistad sana. No tienes que estar tú brillando todo el tiempo. Es permitir que para todos haya, porque en esta vida así es. A todos nos puede ir bien. Y si tú no estás convencido de eso, tienes que trabajar aquí, porque Dios para todos da. El sol para todos sale. Todos podemos ser bendecidos en este mundo tan amplio y tan vasto. Ahora, qué bonito es poderlo reflexionar y aplicarlo en la vida. Si usted quiere ser un águila, ya deje de andar con puras gallinas. Eso. ¿Quedó claro? O sea, si yo quiero irme, oye, pues yo quiero hacer una vulcanizadora, yo quiero poner una carpintería, yo quiero poner un taller. Pues por eso, papi, acércate con alguien que ya lo tenga. Mira, ¿qué tanto le ha costado el esfuerzo? ¿A qué hora se levanta ese señor? ¿Cómo trabaja? ¿Cuántas horas está ahí? No es nada más abre y se va. No, ahí se queda. Yo pienso que desde ahí empiezas a darte cuenta. A mí me gustaría ser como él. Qué bonito cuando los hijos admiran al padre y admiran a la madre, admiran al abuelo. Yo voy con Huelito al rancho, o yo voy con mami a la tienda, o yo voy con mi papá a la iglesia. O sea, porque empiezas a admirar. Pero si yo no tengo ningún águila, tengo pura gente que los valores no... Es más, no veo ni valores. O sea, hay pura violencia, hay insultos, falta de respeto, cosas indignas, cosas que me avergüenzan, el sistema está roto. Pues por eso, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Empezar a dar este tipo de relaciones sanas. A lo mejor papá y mamá sí discuten, pero también se perdonan y se reconcilian. Que el niño aprenda, que esa es una relación sana. Mamá no nada más anda abuelo y huele como cenicienta. No, mamá también se enoja y se cansa y también felicita, agradece y pide disculpas. Yo creo que eso también es muy sano. Pregúntale a tus amigos, pregúntale a la gente que está alrededor tuyo, es, ¿dónde se ve en el futuro? Si tú ves que en su corazón hay prospectiva, se ven a futuro, tienen la capacidad de verte con un futuro bastante bueno, júntate con ellos. Ciertamente, como dice el profe Pedro, va a haber errores, toda la gente comete errores, todos nos equivocamos en la vida, pero algo que te hace grande como ser humano y como persona, y lo hemos experimentado, es decir, yo me equivoqué, soy perfectible, dentro de mí hay una perfección maravillosa que es la presencia de Dios, es cierto, pero en lo humano hay cosas que tenemos que modificar y todos nos tenemos que encontrar en el error, un amigo verdadero, una amistad verdadera, una relación de noviazgo verdadero, de familia, es alguien que dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, se me chispoteó, soy un ser humano, y eso es maravilloso que los niños lo vean modelado en los otros, papá se equivocó, papá tuvo un momento en su vida donde experimentó bastante dolor y se desesperó, pero él supo hacer algo al respecto, tomó las riendas de su vida y toda la vida puede conspirar a tu favor cuando tú determinas un rumbo, cuando tú ya sabes hacia dónde voy, que eso que te sucedió, la noche triste, la noche oscura, al final de cuentas, sea el lucero de la mañana, eso que alumbre, que conspire a tu favor, qué bueno, bendita circunstancia, la que me acercó a Dios, la que me acercó a valorar, fíjate que a veces no importa cuántas bendiciones tengas alrededor, sino que seamos personas que valoremos todo lo que nos pasa, aún las cosas que no nos gustan tanto, decir, por algo está aquí y yo voy a hacer que eso me transforme mi vida interior, me di cuenta que faltó en esta área de mi vida, pero hoy voy a hacer algo al respecto, las riendas de mi vida las tengo yo, y tengo que darme cuenta, a ver, ¿y desde ahí? el día de hoy, el día de hoy, estoy caminando hacia donde me está llevando el río, la corriente, porque todo el mundo se ve muy relajado, o estoy caminando hacia el lugar donde a mí, en mi paz interior, en esa intimidad que tengo, en esa comunión que tengo con Dios, con lo divino, desde mi centro, ahí, ese es el lugar donde me autorrealizo, y soy fiel a aquello que creo, en esencia que tengo que hacer el día de hoy, cuando tú haces lo que en tu día te toca hacer, hay una satisfacción maravillosa cuando te vas a dormir en la noche, porque sencillamente estoy haciendo lo que me toca hacer, y al otro día vas a querer hacer lo mismo, no vas a vivir en la culpa, no vas a vivir sintiéndote miserable, ni en la queja, estás caminando sencillamente, un pasito a la vez, hacia el lugar en donde mejor estamos, ¿qué pasa con la relación de pareja? con la relación de noviazgo, júntate, atesora a una persona, persona que agradezca la vida, estar contigo, alguien que te valore, por tu esencia, hay personas, y vemos tanto en psicoterapia, es que me quiere cambiar por completo, si tú ves eso, y tú te sigues recargando con la misma persona, es momento de hacer un alto, y empezar a ver, a ver, cuáles son tus valores, tu misión, tu propósito, que no va a cambiar, lo que es medular, lo que es esencial, tú no puedes dejar de ser tú, por nadie en la vida, sé tú mismo, aquí importa bastante, lo que piensas tú de ti mismo, lo que tú piensas a la luz de Dios, lo que tú sabes que es correcto, y no dejes tus valores, por encajar con absolutamente nadie, porque al final de cuentas, el de tú tener una conciencia limpia, donde tú estás caminando, hacia lo que te hace feliz, es una satisfacción, que no tiene palabras, así es, yo creo que esto es bien importante, sobre todo hacernos esa pregunta, verdad, en dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, qué tengo que hacer, cómo tengo que empezar a pensar, a sentir, y cuando yo no puedo, porque también hay mucha gente, que está atorada ahí, que dice, es que donde estoy no quiero, y como me estoy sintiendo, tampoco no me gusta, y lo que estoy haciendo, pues hay que buscar ayuda, hay que empezar a buscar ayuda, hay que buscar a alguien, que te oriente, que te haga esas preguntas, y no te enojes, porque luego también hay gente, que dice, ah, pues es que a ti se te hace muy fácil, no es fácil, es un camino, tampoco esto se va a acabar, hay gente que la tiene, aparentemente muy fácil, verdad, llegaron muy pronto, otros van a batallar, otros van a desistir, pero es la perseverancia, la constancia, y tener la disciplina, y sobre todo, empieza a buscar los modelos, que tienes en tu casa, no sé si tienes un tío, un hermano, un cuñado, un sobrino, un nieto, un hijo, un padre, alguien que diga, él me inspira, porque él ha salido, desde el fondo, ha llegado hasta arriba, y yo quiero aprender con él, la persona que llega arriba, no crees que siempre iba arriba, también tuvo sus caídas, también le costó, tuvo todo, y lo perdió todo, y lo volvió a recuperar, eso es tener esperanza, y eso es tener fe, la vida no es fácil, pero tenemos que apoyarnos, y tener la claridad, hacia donde vamos, y esa fe, y ese optimismo, y esa esperanza, nunca la sueltes, porque te lleva a pifas, y es muy común, o sea, tú puedes ver la vida del otro, y decir, wow, cómo esa persona, ha llegado tan lejos, o cómo ha, pero tú no sabes, los momentos, de dificultad, las situaciones, que solamente, ellos ven, que estuvieron ocultas, para que pudieran alcanzar, el éxito, pero cuando tú te acercas, a esas personas, tú te vas a dar cuenta, que son tan humanos, como tú, y que te pueden ayudar, siempre hay alguien, que puede hacer algo, para que tú te sientas, a gusto, para que tú te sientas mejor, y para que tú puedas tener herramientas, para enfrentar la vida, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es una clave muy importante, que tú puedas ser humilde, y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no sé, ¿qué puedo hacer el día de hoy, para sentirme mejor, para poder alcanzar, lo que tú has alcanzado, y hay mucha gente, que es sumamente generosa, y que te puede ayudar, en muchas cosas. Así es, y yo creo que hay, va a haber muchas cosas, en el camino, señor y señora, no crea que, ay mire, qué padre, cómo llegaron ellos, no, si en el camino, para llegar, por ejemplo, en lo personal, para ser profesor, para llegar a tener los estudios, haber estado en el extranjero, y haber estado aquí, tuve muchas pedorreadas, ¿sí? Pero aprendí, o sea, tampoco digo, ay pues es que, no, 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 aguante vara también, cuando alguien le llame la atención, no, no ande pegándole al que le esté criticando, no, no, escuche, no estás haciendo bien las cosas, bueno, ¿y cómo las tengo que hacer? Agarra bien eso, limpia lo otro, entiende, y empezamos a formarnos, ok, o sea, por eso estamos aquí, pero ya pasamos, muchos caminos oscuros, y regaños, y críticas, evaluaciones, y pedorreadas, y aprendimos, ok, ¿quedó claro? bueno, pues muy bien, nos vamos a ir a un corte, y volvemos, esto es, Abrazando la Vida, con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada, Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila, Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable, porque escuchar es volver a vivir, del Grupo Radio Zócalo, yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia, y valoro tu vida, además, lávate las manos constantemente, o usa gel antibacterial, el coronavirus lo puede portar cualquier persona, protégete, quédate en casa, Gobierno Municipal de Piedras Negras, Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar, sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él, creemos que los momentos simples de la vida son especiales, y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa, Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica, acude a fuentes oficiales, esté en nuestras manos mantenernos bien informados, el coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más, infórmate bien, por tu salud, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si eres médico, enfermera o perteneces al personal de salud de Coahuila, pon atención, ponemos a tu disposición un programa de apoyo psicosocial, dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19, atención psicológica o psiquiátrica, intervención oportuna, servicio gratuito, escríbenos vía WhatsApp, un profesional de la salud mental, te atenderá en línea, trabajando juntos, fuerte, Coahuila es. Colegio Margaret Muller, brindamos seguridad y confianza, y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo, inscripciones abiertas, reiniciamos el 15 de junio del 2020, maternal, prekinder, y kinder 1, 2 y 3, educando de corazón a corazón, inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas, horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, calle México, 303 Colonia Roma, teléfonos, 878-78-84-323, y 878-78-80-871, Colegio Margaret Muller, incorporado a la SEMA. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida, y pues estamos aprendiendo muchísimo, yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar y decir, me gusta como pienso, me gusta como hablo, me agrada lo que estoy sintiendo, y sobre todo lo que estoy haciendo, y si no le agrada nada de eso, pues hay que poner atención en qué preguntas me tengo que hacer, y como dicen Saúl, el decirme verdad, decir, realmente así soy, así me siento, y por aquí está mi camino. Exactamente, realmente estoy a gusto con mi persona, con mis amigos, con mi pareja, y una relación sumamente importante, mi relación con Dios, la parte divina. Todos los días, desde que tú te levantas en la mañana, te levantas con una misión, con un propósito, con un entusiasmo, por vivir, porque te sientes apoyado, te sientes amado, te sientes especial, te sientes diferente, o simplemente crees que eres una, una criatura más en el universo, y que todo está en tu contra, eso es algo bastante importante, porque solamente las almas, que se sienten amadas, son las personas que podemos decir, híjole, yo tengo la capacidad, de trascender en la vida, cuando tenemos esperanza, y creemos que lo mejor está por venir, que sucede, empezamos a caminar, con determinación, yo voy caminando, porque estoy esperando, el mejor estadio de mi vida, está enfrente, no fue ayer, entonces, no importa, la edad que tengas, una persona, que vive esperanzada, es una persona, que dice, estoy por conquistar, en el presente, en donde estoy, la mejor versión de mí, entonces, planteate la vida, de una mejor manera, si tú estás pensando, no hombre, cuando era adolescente, era todo bien bonito, cuando era niño, era todo bien bonito, y piensas, que el pasado, es la mejor versión, el mejor momento, tenemos que detenernos, y darnos cuenta, que ahorita, en esta edad, podemos hacer muchísimas cosas, y me encanta, a mí ver, en las noticias, personas que, que estudian grandes, que hacen sus sueños, grandes, que tratan de impactar, la vida de otros, no importa, la edad, eso se llama, trascendencia, que yo pueda hacer, algo por los demás, estaba escuchando, hace poquito, de un maestro, y era grande, que, llamaba mucho la atención, porque con cada, uno de los alumnos, que tenía en su salón, tenía un saludo personal, ah, que bonito, se acercaba, y hacía, un ademán, con cada uno de ellos, y en algún momento, se hizo viral, ese video, porque, después, entrevistaban al profesor, y decía él, es que cuando tú haces, a una persona, sentirse, especial, única, diferente, con un gesto, con un detalle, algo sucede, que te gana su atención, que te gana su cariño, y simplemente, trasciendes, haciendo algo, extraordinario, yo creo, que esta es una parte, bastante crucial, el que podamos hacer, extraordinarias, las cosas, ordinarias, no le pidas a la vida, muchas cosas, maravillosas, si tú primero, no eres una persona, que es capaz, de transformar, lo que te sucede, en el momento, a veces, no se trata, de que te estén sucediendo, o que tengas, muchísimas cosas, sino de, valorar, atesorar, en el aquí, en el ahora, lo que tú tienes, lo que yo tengo hoy, yo estoy sumamente, agradecido, por los amigos, que tengo, profundamente agradecido, profundamente agradecido, con los, las, las, las miembros, de la familia, que tengo conmigo, si, entonces, que tengo que hacer, no estoy juzgando, la situación, en base al pasado, o en base al futuro, simplemente, la veo, y la tomo en el corazón, y estoy disfrutando, el presente, yo creo, que es una práctica, que cada vez, lo hacemos más, lo deberíamos de hacer, mucho más profundo, la vez pasada, estaba platicando, con el profe Pedro, cuando tú ves, un paisaje natural, como cada vez, podemos verlo, desde más conciencia, podemos empezar a ver, cuáles son los tonos, de verde, que yo veo, en este paisaje, cuáles son las sensaciones, que siento, en mi piel, en este momento, que es lo que me evoca, en la parte emocional, ver un paisaje, un paisaje como este, y empezar a vivir, de una manera, más profunda, cada momento, porque la suma, de cada momento, al final de cuentas, es tu vida, claro, y es un momento, que jamás, se va a repetir, por eso, si alguien, atesora mucho, estar contigo, valóralo, porque, te está regalando, algo, que jamás, va a regresar, y yo creo, que es muy hermoso, poder hacer un alto, también, en el camino, no importa, si usted no está, escuchando, que tenga 50, 60, 70, 80, 90 años, y dice, no, pero yo ya no cambio, no, si usted respira, usted puede cambiar, si ya no respira, bueno, ya descanse en paz, pero, yo creo que aquí, lo importante es, mientras usted esté vivo, puede ir mejorando, cada día, estar honrando la vida, honrando la naturaleza, honrando la creación, agradeciendo, disfrutando, todo lo que está haciendo, y también, por favor, aquí es muy importante, también, que usted haga algo, para ayudarle, a aquel, que le está costando, cómo encontrar su camino, si usted tiene un hijo, cabezadura, o una hija, que le cuesta mucho, entender la vida, que está con la depresión, que anda metida en drogas, que anda, pues anda perdida, en la cuestión del sentido de la vida, también ayúdele, desde el respeto, desde la dignidad, hay que apoyarlos, para que ellos puedan encontrar, también esa luz, y al final de cuentas, es algo que te va a autorrealizar, y la satisfacción, de hacer bien, a cualquier persona, a veces pensamos, híjole, qué bonito sería, yo lo pienso, el haberle ayudado, a gente grande, la madre Teresa de Calcuta, a Billy Graham, decir, híjole, es que esta persona, qué padre, haberle hecho favores, ahí, tenemos, a personas, que están, a la vuelta de la esquina, todos tenemos un vecino, que necesita algo, tu propia familia, sí, hay situaciones, que solamente tú, puedes hacer, conviértete, en el gran héroe, de tu familia, en el gran héroe, de tu trabajo, sí, desde lo que te toca a ti, a veces, es tan común, que podamos ver, en las películas, y podamos decir, qué padre, estuvo esa película, o qué padre, estuvo esa novela, pero todo eso, está inspirado, en situaciones cotidianas, y reales, y nosotros, tenemos una vida, que si tú la vives, entendiendo el sentido, de la vida, puedes empezar a decir, a mí, lo que me toca, es brindarle esperanza, a ese niño, que batalla, para entender, que tiene un propósito, así es, y cuando tú sabes, qué es lo que te toca hacer, y no estás desde el, tengo que, sino es un gusto, y es un privilegio, poder cooperar, algo cambia, porque te levantas, en tu mañana, sabiendo que, esa es tu misión, y es un privilegio, y cumplala, cumplala, bueno, tenemos ahí una mención, venga, oigan, pues ya saben, que este fin de semana, ay, a los papiringos, un abrazo, a todos los papás, pues tenemos una mención, muy importante, y vengan las imágenes, pues para toda la gente, que quiere festejar, a su papá, en su día, el mirador, está regalando, fíjense nada más, que, cien parrilladas, para festejar a papá, que rico, el sorteo, se llevará a cabo, en todos sus centros comerciales, registra tu ticket, de compra, por doscientos pesos o más, y participa en el sorteo, este veintiuno de junio, así que córrale, celebra el día del padre, con una gran parrillada, que te regala, tu centro comercial favorito, el mirador, siempre cerca, de ti, así que mire nada más, hay que celebrar, celebrar a los padres, y pues bueno, tenemos papás muy jovencitos, muy chamacos, y otros ya grandecitos, así que, pues hay que celebrarlos, como siempre, y nos vamos, a un corte, usted no se mueva, esto es, Abrazando la Vida. Nuestra ciudad se dispone a descansar, y nosotros a informarle oportunamente, con el respaldo informativo, que usted se merece, Sergio Cisneros, y Pancho Juaristi, le informan a usted, en Telezócalo Nocturno, las noticias de mañana, antes de dormir, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, en Telesaltillo, la tele diferente, Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. I want you to be love, love. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. XA FM. 107.1 Quality in Piedras Negras, te invita a conocer sus salones, totalmente renovados, para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico, con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo, para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo, para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial, para tu evento especial. ¡Feliz día! media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de Policía en Seguridad Pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, ¡únete! Sueldo atractivo, iste y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Con tu pago, todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y ahora sí, señora y señor, ponga atención porque ya vamos a conclusiones. Vamos a concluir. Vamos a tener ideas bastante centrales. Mira, una parte muy importante en nuestra vida es poder entender que todo el tiempo vamos a tener relaciones con otros y relaciones con nosotros mismos. todo el tiempo vamos a interactuar. Conocemos a personas que nos dicen ¡Hombre, si cuando yo estoy solito todo está bien bonito y todo está bien! Bueno, la cosa es que vamos a estar rodeados de gente todo el tiempo. Pero una persona, uno mismo, es aquel que está escogiendo quiénes son las personas que vas a frecuentar. Y tú vas a frecuentar a personas que van a influir en tu vida y van a influir en tu destino. Entonces, si tú quieres un destino bastante bueno, bastante provechoso, cuestionate cuáles son las metas, los deseos, los sueños de esas personas. Y si esas metas, deseos y sueños de esas personas están alineados a tu misión, a tus valores, a tu visión de vida, felizmente puedes estar con ellos. Pero esta es la práctica de vivir conscientemente. O sea, realmente estoy haciendo lo que me toca hacer. El día de hoy estoy con las personas que tendría que estar para alcanzar lo que tengo, lo que quiero alcanzar. Entonces, si no, es que no pasa nada. En la vida estamos corrigiendo, en la vida estamos en movimiento. Lo que tengo que hacer el día de hoy es empezar a ser más fiel conmigo mismo, mejorar mi relación personal, mejorar mis relaciones con mis amigos, mejorar mi relación con mi pareja y mejorar mi relación con Dios. La abundancia, las cosas buenas, el que las cosas se den, eso debería de ser nuestra meta diaria. Si tú tienes una meta, si tú tienes un sueño, si tú tienes un deseo, la gente que está alrededor tuyo tiene que tener esa misma misión. Yo siempre empiezo a pensar como un pájaro no puede volar con solamente una ala. y una, si tú estás remando solamente con un remo, no vas a llegar muy lejos porque vas a empezar a remar en círculos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer equipo. Júntate, haz equipo con personas que realmente anhelan, anhelen lo que tú anhelas y que tú puedas simplemente decir están conmigo, somos un equipo, esta es mi tribu, esta es la gente que está conmigo alcanzando mis metas porque todos los días, acuérdate que la vida no es estática, siempre estamos o en ascenso o estamos en declive y tenemos que ver qué está sucediendo en mi vida, ¿sí? Me estoy conjuntando con personas que a lo mejor levemente me están llevando en ascenso, vas por muy buen camino. Suban la frecuencia. Pero si tú estás viendo que hay algo que te está limitando, que te hace que la carga sea sumamente pesada y que no te autorealices como persona, es momento de actuar. Yo te voy a decir algo, si no eres tú, ¿quién va a ser? Eso. Y si no es ahorita, ¿cuándo? Claro que sí. Entonces, aquí es la responsabilidad del hoy. Oye, Saúl, pues muchísimas gracias por todas tus palabras, aquí hay gente que te lo agradecen a través de Facebook, Esmeralda Aguirre, Rosario Chillo, Pati Ortiz, Armando Méndez, dice que nos está viendo desde Los Pinos, Lucy Vázquez, que está acá en Ava, Carmen Chable, que está allá en Acuña, Tania Yomara Ramírez, Manuel Hernández, bueno, pues mucha gente que manda muchos saludos, agradecerles a ustedes por su preferencia y gracias por todo lo que nos traes. Claro, claro, yo creo que eso es bien importante. Así que ya saben, yo creo que es muy importante también la gente que está preguntando por tu teléfono hacia dónde, o sea, el número. Perfecto, es el 878-157-8344, a sus órdenes. Y ya saben, si no pasa el ratito puede ver otra vez la repetición del programa, y dice, ay, se me pasó, bueno, pues hay que volverla a revisar, nosotros lo vemos todos los días otra vez, así que muchísimas gracias y pues nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Bye, bye, Dios nos bendice a todos. Abrazando la Vida. ¡Suscríbete al canal!